Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Un punto ha sacado Osasuna de Ipurua en un partido sin goles, pero que creo que ha sido divertido o por lo menos a mí me ha entretenido. No sé si porque lo veo con la visión osasunista, pese a que Osasuna no ha conseguido esa victoria. Creo que ha sido un partido con ritmo, con muchas ocasiones, con juego alterno y que eso sí creo que Osasuna ha merecido más la victoria que Leibar. Es verdad, eso sí también, que Sergio Herrera ha sido fundamental bajo palos, taponando y parando cualquier ocasión o disparo claro de Leibar, sobre todo a través de Brian Hill y de Inui. Pero Osasuna ha plantado cara sobre todo a Leibar en la primera mitad. Ha sido un partido de más a menos y en el que yo tengo apuntadas muchas cosas, han pasado muchas cosas. Así que vamos poco a poco. En primer lugar me gustaría decir que con la alineación que tenía planteada Osasuna, que ha sacado contra Leibar, era muy complicado que tuviésemos el balón. Si tú realmente juegas con dos pivotes, como ha salido Osasuna, esta vez han sido Oyer y Moncayola, y dos jugadores más abiertos a banda, como han sido Quique Barja y Rubén García y los dos delanteros arriba, pues se te queda como que falta una persona más en ese centro del campo, una persona de creación que al final guarde más la pelota y tenga esa conexión que siempre decimos con la persona de ataque. Entonces, Osasuna ha perdido esa clarividencia con la pelota en el centro del campo, básicamente porque en la zona central no tiene un futbolista, o en este caso, al sacar dos puntas y dos futbolistas más abiertos, pues no tiene esa tercera persona en el centro del campo que ayude a tener la pelota, que la resguarde y que sea un poco de creación del equipo. Es verdad que contra el Eibar, Osasuna ha jugado muy directo, creo que también propiciado tanto por el juego del Eibar como por la alineación que sacábamos nosotros, pero al final, pese a que Calleri y Enrique Gallego han sido un dolor de muelas para los centrales, para la línea defensiva en general del Eibar, a pesar de que uno de estos futbolistas baje algo más a recibir e intente guardar la pelota, no es lo mismo que tener a esa persona de enganche y que pueda crear algo más de juego en esa zona. Por tanto, Osasuna ha empezado con un juego muy directo y se ha plantado, eso sí, a pesar de que falta esa persona, que a mi parecer es no esencial, pero ayudaría bastante por el equipo y por los jugadores que tiene Osasuna, a pesar de que falta esa persona en el centro del campo, por el tipo de alineación, Osasuna ha salido muy bien y se ha plantado en campo contrario, ha llegado, ha tenido las ocasiones más claras, Enrique Gallego y Calleri se han movido muy bien, han peleado muchísimo y lo único que ha faltado ha sido el gol. Incluso Quique Barja, que también ha ido de más a menos, como el resto del equipo, ha sido bastante profundo en el primer tiempo, ha peleado bastante, mucha gente se queja de que al final falla más que acierta. A mí, en los primeros minutos, me ha gustado mucho, aunque también creo que por la segunda parte que ha hecho Joni, le ha comido la tostada, eso sí, y que sigo pensando que Joni al final va a estar por encima de Quique Barja. Pero Osasuna, a él le ha sabido aprovechar bastante bien en ese primer tiempo y con los delanteros teniendo muchísima presencia, ya sabemos que al final son dos futbolistas que imponen mucho y han sido, como digo, un dolor de muelas para esa defensa del Eibar. Rubén García ha entrado poco en contacto con la pelota, como viene siendo más habitual desde que está más abierto a banda. Es verdad que hoy faltaba un futbolista como Roberto Torres, que le puede ayudar en esa faceta de tener también más presencia, a pesar de que esté tirado a banda, y por lo tanto Rubén García, poco de los que menos en ataque en ese primer tiempo. Osasuna, por desgracia, ha sufrido la lesión de Cagheri, que ha trastocado todos los planes. Ha trastocado todos los planes, unos planes que iban muy bien, que estaban funcionando. De momento, según ha informado el club Cagheri, simplemente tiene, bueno, simplemente, claro, tú ves las imágenes y piensas que ya se ha roto el cruzado. La desgracia de los delanteros de Osasuna o de Osasuna en general en los últimos dos años y medio, tres años. Pero la primera exploración dice que solo tiene afectado el ligamento interno, el ligamento lateral interno, me parece que es. Y bueno, falta, eso sí, la exploración más profunda que será, supongo que mañana, en la Clínica Universidad de Navarra, pero de momento puede ser una lesión menos grave de lo que a priori parecía por ver las imágenes. Total, ha trastocado por completo los planes de Osasuna, por completo, y tampoco creo que en general haya sido malo para el equipo, porque el plan que ha sacado Yago Barrasate tras esa lesión creo que ha funcionado. Es verdad que ha habido unos momentos dubitativos porque, bueno, pues al final te entra como el rumrum, ¿no? Un futbolista se lesiona, encima es la rodilla, cambias un poco el esquema arriba y, por lo tanto, el equipo se tiene que recomponer. Y ahí, el Eibas sí que ha sido dado líneas y Nui ha sido el quebradero de cabeza, creo, en ese primer tiempo. Esos disparos lejanos que Sergio Herrera ha estado perfecto y ha taponado, ha sido un muro prácticamente, bueno, sin el prácticamente, ha sido un muro. Y la conclusión es que ese cambio creo que no ha sido para malo. Hemos sacado a Joni, que ha jugado en la banda izquierda, ha pasado Quique Barja a la banda derecha, y se ha centrado algo más Rubén García quedándose arriba, eso sí, solo Enric Gallego. Y con ese cambio, ¿qué ha pasado? Que Quique Barja, al pasar a jugar por la derecha, no es su posición ideal. Él juega mejor por la izquierda y, por lo tanto, se ha diluido, pero eso sí, hemos recuperado o seguíamos teniendo esa potencia en banda izquierda con Joni, que para mí ha sido un partido de esos que dices, ilusionante, ¿no? Ilusionante lo que puede ofrecer Joni aquí en Osasuna. Y con Rubén García, algo más en el medio, hemos empezado a recuperar un poco las sensaciones de cara al ataque. Aún así, entre la lesión de Kayeri y que Osasuna le ha costado un poco recomponerse, el Eibar ha empezado a estar mejor, hemos llegado al medio tiempo y, por lo tanto, estaba como esperando a ver si se asentaba el equipo con ese nuevo esquema, a esas nuevas posiciones de arriba y volvía a recuperarse Osasuna mostrando su mejor potencial como había sido en los primeros minutos. Sin embargo, no ha sido tanto como esperaba hasta la entrada de Nacho Vidal, creo que es sobre el minuto 85, que ha sido un cambio para mí, un acierto total para mí de Yaguba Rasaté. Ha sido cambiado, o sea, ha entrado Nacho Vidal y se ha ido Quique Barja. Por lo tanto, podía parecer que era un cambio defensivo, ¿no? Quique Barja, un futbolista de ataque, Nacho Vidal, en principio es un lateral, es verdad que tiene recorrido, pero es un lateral más defensivo, sin embargo, todo lo contrario. Osasuna se ha recuperado en el centro del campo gracias también a esa ayuda defensiva de Nacho Vidal y encima se ha proyectado un ataque porque Nacho ha llegado hasta el centro del campo y ha creado mucho peligro por su banda. Ha sido una imagen curiosa, no sé si alguna vez lo había pasado, había pasado ya la temporada anterior. Creo que muchos hablaban defensa de tres, defensa de cinco, tres centrales... Para mí no ha sido tanto así, Roncaglia ha seguido siendo el lateral y cuando tocaba defender Nacho se colocaba más en medio campo, más en zona interior. No se abría tanto en defensa siendo un lateral y por lo tanto, de ahí que esa defensa de cinco para mí no fuera tal. Creo que Nacho en ningún momento, casi en ningún momento, a la hora de defender se ha incrustado en una defensa de cinco. Simplemente Roncaglia seguía en banda, además también estaban David y Aridane como centrales y seguía Íñigo en la otra banda. Luego hablaremos también de Íñigo que hoy creo que lo ha hecho bien defensivamente en la banda y al final, como digo, se colocaba Nacho defensivamente como en una zona interna entre el doble pivote y la defensa pero no estaba incrustado en la línea de cinco. Y en cambio, en cuanto Asuna recuperaba la pelota, se abría en ataque y conseguía llegar a línea de fondo. Y creo que con eso Asuna ha recuperado esa presencia, tanto defensivamente para una mejor recuperación de la pelota con un futbolista más, digamos, y luego proyectarse en ataque y volver a ser profundo, volver a recuperar ese peligro con esos centros y para mí ha sido otra de las claves del partido. ¿Qué ha pasado también? Que esto me ha sorprendido algo más. Rubén García, por ejemplo, es verdad que se ha colocado más en la zona interna, más en la zona central pero lo he visto demasiado, mirando demasiado al ataque. Me esperaba que bajase más a recibir y que por lo tanto Asuna recuperase con Oyer y con Moncayor en el doble pivote pues esa creatividad, ¿no? Con Rubén García con la pelota en los pies. Sin embargo, lo he visto como demasiado, demasiado mirando hacia arriba como si fuese más un delantero y es verdad que Osasuna ha podido conseguir enlazar alguna jugada más conforme ha ido pasando los minutos del segundo tiempo cuando Rubén García ha conseguido tener la pelota en esa zona central, como digo, y de enganche. Pero ha sido muy poco, al principio lo he visto como demasiado, como un delantero luego quizá se ha podido dar cuenta y sí que ha bajado algo más a esa zona central y del medio y por lo tanto ahí sí que esperaba algo diferente. No sé si, bueno, es mi visión, la visión que tengo. Aún así no creo que el plan de Yago Barrasate haya fallado. Osasuna en el segundo tiempo, pese a que el Eibar también ha tenido mayor presencia con la pelota y en ataque creo que Osasuna ha mejorado y que ese cambio de plan no le ha venido mal al equipo para también darse cuenta de que puede tener obviamente diferentes variantes arriba y al final ha seguido atacando, ha conseguido crear ocasiones claras, hemos tenido ocasiones claras pero no ha habido suerte con el gol. Dimitrovic también ha estado muy bien en el segundo tiempo, el portero del Eibar creo que los dos porteros han hecho un gran partido en este sentido en Ipurua. Entonces, como digo, ya para terminar, a mí me ha parecido un partido que pese a que, bueno, se le ponía complicado porque Osasuna estaba muy bien con Calleri y Enrique Gallego arriba con esa lesión de Calleri, pues te trastoca todo. Encima ha habido un cambio bastante importante en ataque, pero aún así creo que Osasuna ha sabido reponerse que es verdad que no ha sido tan bestial o tan bueno como los primeros minutos al final a lo largo de todo el partido pero creo que Osasuna, insisto, ha sabido adaptarse bien a esa otra idea, seguir haciendo daño al Eibar y ahora pues solo queda que Budimir no vuelva, o sea, se recupere cuanto antes del positivo que no vuelva a dar en los próximos test que tenga que hacer y que, por supuesto, lo de Calleri no sea tan grave aunque parece que se va a perder dos meses, depende del grado de la lesión, seis, ocho semanas, dos meses y medio y luego, claro, recuperar la forma, eso también está por ver de lo que es jugar prácticamente de continuo. Entonces del partido quería destacar esa adaptación buena que ha tenido Osasuna y además esa posición, bueno, extraña, por llamarlo de alguna manera, de Nacho Vidal pero que ha funcionado muy bien. No tendremos, eso sí, ahora me estoy acordando, a Moncayola en el partido del Centenario doble amarilla y por lo tanto se perderá el encuentro y Íñigo Pérez ha jugado en la banda, ojo, esto también que puede ser preocupante porque ya van dos partidos en los que Juan Cruz no es titular que esa es su posición natural y estamos jugando con futbolistas que en realidad no deberían jugar ahí y Agobar está apostando antes que por futbolistas que no juegan en esa posición que por Juan Cruz, entonces, bueno, pues también eso puede preocuparnos un poco por el estado de forma o la adaptación que tenga Juan Cruz al equipo y además Roncaglia que creo que ha hecho un buen partido porque se tenía que pelear con Inui y es complicado, creo que ha hecho un buen partido ha salido también por delante de Nacho Vidal Roncaglia no es lateral como es Nacho Vidal y por tanto también podía ser preocupante por el estado de forma de Nacho Vidal pero ya hemos visto que Vidal parece que no ha perdido, no se ha perdido en este equipo y que sigue estando muy dentro y tiene claro y se ha adaptado muy bien y se sigue adaptando a lo que quiere Osasuna con esta nueva posición por hoy y bueno, pues aparte de esto, lo que me gustaría destacar ya para finalizar es que a mí, insisto, me gusta que Osasuna juegue con un solo punta y otro futbolista que consiga atraer más la pelota en ese carril central y que Osasuna consiga tener más presencia en la zona del medio campo en la zona de tres cuartos porque creo que con el gran abanico de futbolistas que tenemos este año en el centro del campo, evidentemente si no respetan las lesiones creo que incluso aunque se hagan los cambios en el segundo tiempo Osasuna puede mantener esa esencia de tener más presencia en zona de tres cuartos y que nada, pues que habíamos perdido eso sí porque ahora mismo pues Yago Barrasate prefiere sacar dos más abiertos en banda y dos juntas y por lo tanto te quedan pues digamos dos centrocampistas y al final Oyer y Moncayola son intocables el doble pivote es intocable, nos falta esa creación y el año pasado fue buenísimo porque habíamos visto que esa proyección en ataque era esencial en los Osasuna la utilización de los laterales hasta la línea de fondo pero además teníamos esa conexión con la zona central con la zona de tres cuartos y este año no existe o ha existido muy poquito y por lo tanto falla un poco ese equilibrio y que al final Osasuna pues no sea tan vistoso y no sea tan gozada como el año pasado verle jugar con la pelota entonces nada, pues hasta aquí el análisis de hoy un vídeo un poco largo pero es que han pasado muchas cosas y nada, espero que se me haya entendido bien hoy me apetecía comentar estas posiciones creo que han sido importantes a lo largo del partido y nada, pues nos llevamos un punto bueno, un punto amargo porque podíamos pensar que nos podíamos haber llevado los tres puntos que había sido más justo pero es verdad que hemos recuperado esas sensaciones y que por tramos se ha vuelto a ver a unos Osasuna reconocible ¿qué piensas tú? como siempre te leo en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego!